Audiolibro resumen, el milagro metabólico. Aliméntese bien, controle su peso y convierta su cuerpo en su mejor aliado. Por el Dr. Carlos Jaramillo. Este es un audiolibro resumen con voz real humana en español. Antes de comenzar, si aún no estás suscrito, suscríbete. Si te gusta, dale like. Si quieres, puedes poner todos los comentarios que quieras. Dale al botón de la campanilla y comparte. Comparte porque es la mejor manera de ayudar a los más a que adquieran más conocimiento, aumentar la coincidencia de este universo en el que vivimos y también la manera de apoyar este canal. Continuamos. El metabolismo y su funcionamiento son hoy el punto de mira de la ciencia para comprender el origen y encontrar posibles soluciones a las afectaciones más comunes en la salud de los habitantes de este nuevo milenio. Los malos hábitos alimenticios y la vida agitada, entre otras cosas, obligan a nuestro organismo a transitar por caminos antinaturales que tarde o temprano desembocan en padecimientos de toda índole e incluso en enfermedades graves. De ahí el incremento de los índices de obesidad, fatiga, estrés, ansiedad, insomnio, depresión, diabetes, cáncer y enfermedades autoinmunes y cardiovasculares entre muchas otras afecciones más. Pero no todo está perdido. Comprendiendo el origen del problema tendremos la clave para modificar estos efectos. Hipócrates, el padre de la medicina, que vivió en el siglo V antes de Cristo, decía que cuando algún enfermo se le acercaba para pedir la ayuda, él siempre le preguntaba si estaba dispuesto a renunciar a las causas de su propia enfermedad. Eso es clave. Sin embargo, a todos nos cuesta entender que si queremos curarnos de un lupus o de cualquier afección crónica, debemos modificar nuestro estilo de vida y cambiar nuestra alimentación. Todas las enfermedades que padecemos, no sólo las cardiometabólicas, están influenciadas por nuestro régimen alimentario. ¿Por qué? Porque la comida es la información que le damos al cuerpo. Cada bocado y cada sorbo son datos para nuestro organismo. Sin embargo, lo ignoramos o no nos importa. Porque hoy día el momento de desayunar, almorzar o cenar se ha convertido en el acto de comer para llenarnos. De comer porque toca. De comer deprisa porque no se puede perder tiempo en algo tan, entre comillas, poco relevante. El metabolismo es la capacidad que tienen las células del cuerpo para utilizar adecuadamente el oxígeno y el alimento que entran en el organismo con el fin de producir energía. El metabolismo y el peso adecuados dependen aproximadamente el 80% de tu alimentación y el restante 20% del ejercicio que hagas. Los desórdenes metabólicos de tu organismo no están determinados por el índice calórico. Son causados por el efecto que tiene la comida sobre las hormonas que regulan tu metabolismo. No importa si tú eres vegetariano o vegano, omnívoro, no importa el régimen que sigas. Lo que sí importa es que comprendas que la riqueza más grande para la alimentación de un ser humano está en lo que provee la tierra, en esos vegetales de múltiples colores que crecen en ella. Estos aportarán la cantidad de nutrientes necesarios porque no sólo contienen carbohidratos, tienen minerales, vitaminas, antioxidantes, propiedades antiinflamatorias. No lo olvides, haz que esa sea tu base en cada comida. Hay que tener mucha cautela con el consumo de las harinas refinadas y saber que el pan blanco y el integral elevan la insulina de la misma forma. Sé que medio movilidad prefiero los panes integrales porque cree que son más saludables y que puede comerlos sin restricciones. Eso es totalmente falso. No pierdas de vista que las mencionadas harinas refinadas, pan blanco, pasteles, pizzas, pastas, tienen la capacidad de elevar la insulina hasta 10 veces más que el azúcar. Ojito al dato. Entrenar en ayunas sí que te permitirá lograr esto que prometen los canales de televentas. Quemar tu grasa, pero de verdad, sin trucos y sin engaños. Supongamos que cenaste a las 7 de la noche. Por cierto, trata de cenar no muy tarde. Y no has comido nada porque siguiendo la tradición de los sabios abuelos, esa era tu tercera comida del día y con eso basta. Por tanto, desde esa hora tu insulina está tranquila. Durante la noche, mientras duermes, tu cuerpo está consumiendo tus niveles de glucosa en el hígado. Si te levantas a las 5 a las 6 de la mañana del día siguiente y te vas a entrenar, aún tendrás algo de glucógeno en el hígado. Y estarás utilizando la energía albergada en ese órgano. Esa será la que tú utilizas para ejercitarte. Y claro, ahí la vas a quemar. Sé que te gusta ese verbo, quemarlo. Cuando termines este recurso, tú comenzarás a consumir tu propia grasa, que será la fuente energética para seguir adelante y no fundirse. Abro un volante a ser aquí. Hoy fe de esta información. Para que me conozcáis un poco, yo me gustan las cargas de montaña y hago ultramaratones de 80 y 100 kilómetros como mínimo. Y entrenamos yo y mi compañero en ayunas muchas veces. Y la manera de bajar peso, realmente es entrenando en ayunas y se nota una barbaridad. Y aunque sea un poquito, cuando te levantas por la mañana, lo que dice aquí, y hacer un poco de ejercicio, pasar de la media hora, al final notas como en esa semana pierdes mucho peso. Y pierdes mucha grasa. Bueno, cierro paréntesis. Pero esto es verdad, lo que dice el libro. Bueno, continuamos. Dormir es muy importante para tu organismo y para que tu metabolismo esté bien. Durante tus horas de sueño, tú liberas una hormona llamada melatonina. Esta, además de tener el efecto de apagar, entre comillas, tu disco duro, o ayudar a tu cuerpo a permanecer, entre comillas también, en modo ahorro, también tiene propiedades antioxidantes muy poderosas. Si no duermes lo necesario, no producirás suficiente melatonina y oxitocina. Y entonces tendrás un desequilibrio entre tus antioxidantes y los radicales libres. Cada día trata de alimentarte dentro de un lapso de 12 horas, de tal manera que si tú desayunas a las 7 de la mañana, lo ideal es que cenes a las 7 de la noche. Y desde ese momento, la boca cerrada. Deja descansar tu cuerpo y no le des trabajo extra a la insulina. No morirás de inadición. Dentro de esas 12 horas, lo recomendable es que tú comas máximo 3 veces al día. Trata, si es posible, de dejar un periodo de 5 horas de descanso entre cada comida. Por ejemplo, desayunas a las 7 de la mañana, almuerzas a la 1 de la tarde y cenas a las 7 de la noche. En un mundo ideal, lo más recomendable sería que desayunaras 2 horas después de levantarte. Y ese lapso ojalá lo ejercites. Así tendrás un mayor uso del cortisol y consumirás más la glucosa que tienes guardada en el hígado y en el cuerpo. Entienden perfectamente que la vida moderna nos deja muy poco tiempo, que a veces es imposible tener esas 2 horas cada día. Sin embargo, inténtalo. No pierdes nada. Doctor, ¿puedo comer papas? ¿Y el plátano? ¿Y el arroz? Me preguntan con frecuencia los pacientes cuando comenzamos su recuperación metabólica. Y yo suelo responderles que todo a su tiempo. Al inicio de la dieta prefiero dejarlos a un lado, pero luego lo vamos reincorporando. Dependerá de cómo evolucionamos cada uno. Con el paso de los días, sí podrán estar en tu plato los cereales, arroz, quinoa, couscous, entre otros, y los almidones. Patatas, yuca, plátano. Pero no olvides que tanto los unos como los otros son básicamente fibra y glucosa. Sin embargo, al principio del proceso es mejor apartarlos. Recuerda que estamos corrigiendo tu metabolismo. Mientras logramos que tus indicadores en sangre y tu porcentaje de grasa corporal sean los adecuados, permanece fiel a los vegetales iniciales. Respecto a las frutas, la mejor manera de integrarlas a tu dieta es durante el desayuno. No son tan recomendables para la cena, en la noche, y no las incluyas entre comidas. ¿Cuántas porciones de estas deberías consumir a diario? De acuerdo con lo publicado en la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018, al menos 400 gramos, es decir, 5 porciones de frutas, cada día. Esta indicación a mí me parece excesiva. Hago esta afirmación a partir del trabajo que hemos realizado, en compañía de mis pacientes, para lograr la corrección del metabolismo. Los resultados que hemos obtenido me permiten recomendarte que si tú no tienes probablemente problemas metabólicos, podrías comer hasta dos porciones de fruta diaria con tus comidas. Y si has detectado algún desayuno de metabólico, una porción será suficiente, hasta que tu organismo se normalice. Incorpora a tu dieta las que tengan más fibra, especialmente menor índice y carga glicémicos, como las fresas, frangüesas, molas, arándanos, la naranja, el kiwi, la piña, el limón, la lima, el coco, la manzana verde, el mango verde, con poca maduración, entre otras. Las grasas saludables son beneficiosas para tu cuerpo, y deben ser parte permanente de tu dieta. A lo largo de la historia de la humanidad, nuestros antepasados la consumieron sin descanso. ¿Dónde hallar esas grasas buenas? Pues están en el aceite de oliva, de coco, de aguacate, ajonjoli, nada de aceites vegetales como el girasol. También están en el coco entero, en el aguacate, las aceitunas, nueces y las almendras, las macadamias, las nueces de nogal, no las compres si han sido tostadas o con aceite vegetal, semillas como la chía, el girasol, la linaza, el cáñamo, en pescados como el salmón, en el huevo, en el cacao, incluyelas cada día en tu dieta. Si vas a comer carnes rojas, lo más recomendable es que provengan de ganado vacuno que haya sido alimentado con pasto. Evita las famosas angus norteamericanas. Hay otras muy buenas fuentes de proteína animal que no son tan habituales, como el cordero, el pato o el pavo. Además, ofrecen un complemento de primer orden, grasas saludables. Si vas a comer pollo, que sea orgánico, de campo, que no haya sido engordado con antibióticos ni maíz transgénico, ni tenga excesos de sodio. El café es delicioso, pero no es el líquido más indicado para aquellos que saben que tienen problemas con el cortisol. Para el resto, sí. En condiciones normales, todos podríamos tomarlos entre una o dos tazos de café diario, principalmente en la mañana y máximo hasta el mediodía. Busca un buen producto. Compra un buen café. Ojalá que sea orgánico, de alta montaña. Mejor aún si lo adquieres en grano. Si no fue tostado, hace mucho y si lo mueles, en tu casa. El precio de las moledoras de café eléctricas han bajado, son pequeñas, cómodas y rápidas. Comer debe ser siempre un acto de respeto y amor hacia ti mismo. Hacia ese templo que es tu cuerpo. Cuando tú comprendas que alimentarte de manera responsable, estarás dispuesto a modificar todo tu universo interior. Y eso se reflejará en tu exterior. La alimentación sana nos junta, nos reúne frente a una mesa, nos da un gran motivo de celebración. La nutrición consciente nos debe inspirar para unir a las familias y sanar por siempre nuestras comunidades. Hasta aquí el audiolibro resumen, el milagro metabólico del doctor Carlos Jaramillo. Espero que hayas disfrutado de este audiolibro. Si te ha gustado dale al like, comenta, suscríbete si no estás suscrito, dale al botón de la campanilla para avisarte de nuevos audiolibros y de los resúmenes. Y si quieres ayudar a los demás, comparte este conocimiento de estas personas tan sabias y que han comprobado que funciona. Y también esa manera de apoyar este canal, que compartas. Nada, aumentemos la conciencia de este universo y te deseo que tengas un día y una vida maravillosa. Hasta la próxima.